Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Aries con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Con mi baraja de mensajes sabremos quién está pensando, soñando contigo y qué piensa con frases, palabras exactas. Y recordad, esta baraja es muy adivinatoria. Algún día comprobaréis que esa persona estaba sintiendo exactamente lo mismo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, basado en el tarot y con toda la información que necesitáis para saber qué va a suceder entre vosotros dos. Va a haber un viaje, puede haber un reencuentro, que aparezca tu divino masculino o femenina, que os caséis, qué números estáis viendo. Amigos, es posible completar estos sueños que vosotros tenéis con la persona amada y las cartas os van a dar los consejos más necesarios para estar en unión. Aries, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y podéis tomar esta como complementaria de la semana y recibiendo los mensajes que tengan esperanza y sean positivos. Porque así es como nos adelantamos al mundo y conseguimos sueños. Voy a sacar unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que tanto amáis, que puede ser un ex, una pareja que tengáis ahora, una persona a la distancia, un alma, llama, gemela, un amor desde hace años. O que queréis encontrar, porque si vosotros ponéis vuestra mente en un foco, perfil, personalidad de una persona, entonces la encontraréis. Aries, ¿quién es esta persona especial que piensa en ti? Puede estar enamorada y secreto. Aries en el amor. Estas iniciales para Aries van a ser estas. La H, yo soy el ojo de Horus. Amigos, hay una protección espiritual para vosotros. ¿Conocéis a esta persona o está muy cerca? La X, voy a darte respuestas. La M, mi amada esposa matrimonio. La C, eres mi casa, mi hogar, mi conciliación, mi contrato matrimonial. Entre vosotros dos ha habido una relación hermosa con estas iniciales. La L y la N. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal, los que habéis llegado, los que me seguís desde el comienzo, amigos. Os quiero mucho. Recuerdo vuestras historias, los nicks, cuando me contáis vuestra historia de amor. Me encanta. Y siempre respondo cuando puedo. Gracias a todos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales. Gracias a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries en el amor. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Veamos, amigos, tres de copas. Voy a celebrar contigo, a salir de fiesta. Puede que sea una persona muy familiar para ti, un marido, una pareja o alguien que esté enamorado con este tres de copas. Y deseo brindar contigo y con cáncer comenzando la lectura. Hay una persona que es generosa, divertida, que le encanta salir de fiesta y disfrutar de todos los placeres de la vida. Porque, amor, no solamente vamos a estar en casa o rodeados de personas. Quiero también que salgamos tú y yo de fiesta y pueda llevarte a bailar. Este tres de copas me podría hablar de un nacimiento de una relación o también hasta de bebés. Algunos tenéis ya familia con esta persona. Puede ser un gran amigo o amiga que esté cerca y enamorado. Como os he dicho, amistad y cáncer hermoso con un cero infinito que representa esta carta. Porque vuestro amor es así de gigante. Algunos sois almas y llamas quémelas con este número cero. Tres de copas. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Aries. Remontar. Siete de bastos. Hay agua y fuego. Para vosotros, una pareja que se reúne porque si es una persona que se siente afortunada de haberte conocido y que quiere estrecharte entre sus brazos, llevarte a lugares inimaginables, paradisíacos. Puede ser como este lugar, Capadocia, donde muchas parejas van de luna de miel o una escapada. Estos bastos me están hablando de su pasión, de su fuerza, de batir obstáculos en el mundo y de lograr estar contigo disfrutando de la vida con estas cartas. Sí que quiere algo serio, pero necesito, amor, resolver alguna serie de situaciones que puedan ser complicadas para mí. Puede que esta persona se haya separado o esté en otro país extranjero, pero contigo y el número siete representa la victoria, amigos. Voy a triunfar como pareja. Voy a colocar Leo y el Sol que van a estar de nuestra parte. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Aries, ¿qué le depara a Aries? Las vidas pasadas. Algunos os enamorasteis de esta persona cuando erais pequeños en institutos, puede ser en los colegios, amor. He esperado mucho tiempo para hacerme adulto. Y tú también. Y doy gracias a Dios y a tu familia que estés conmigo y que te haya encontrado. Esta persona, Aries, te está amando desde hace muchísimos años en algunos casos con este seis de copas. Voy a sacar una carta más porque no necesito saber mucho más, amigos. Hay una persona que os conquistó, os sedujo desde el amor más intenso. Os encuentra adorable y fascinante con la carta del seis de copas. Y siempre está pensando en vosotros, una y otra vez, en cómo levantar a mi reina o a mi rey en brazos. Quiero que vuelvas a casa, amor. Puedes abrir las puertas o vallas de la tuya y salir para encontrarnos. Es lo que desea esta persona más que nada. Y poder volver a reír contigo, contarte anécdotas con el tres de copas, brindar con champán u otra bebida. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Con tanto sol y ese sol que está luciendo en escorpio. En la base de la baraja, era para vosotros, soy el mago, voy a hacer realidad tus sueños, amor. Alguna vez esta persona, Aries, pudo triangularte, estar con otra pareja, haberse separado. Siente mucha culpa en su interior y se siente insatisfecho cuando no está contigo. Te echa demasiado de menos cuando trabaja con la carta del mago y cuando están ocultos con otro círculo de personas. Es una persona muy sociable, tiene muchas habilidades con la carta del mago, es fuerte y poderoso con una energía masculina. Y voy a hacer todo lo necesario, aunque esté escondiéndome en algunos momentos, amor, no lo hago de ti, sino porque tengo que poner mi vida en orden con el siete de bastos. Hay alguien que le ha empujado a esta persona o que le ha paralizado a tomar decisiones. No quiero que tú tampoco llores más, Aries, porque vas a estar con esta persona, mirad, el 2-2-2. Y sé que muchos veis el 1-1-1, es el mago, porque si nuestros sueños están y comienzan aquí arriba con nuestra mente, entonces se materializarán en la materia, en nuestra tierra. Virgo, Géminis, Planeta, Mercurio, con este mago, es alguien grandioso y que sigue teniendo la fuerza, vitalidad, juventud, aunque sea mayor, con la carta del siete de bastos. No me cuesta ni llorar ni expresar, tengo que llegar hasta ti, porque yo lo que deseo es esto, casarme contigo. El mago, voy a colocar Virgo, Géminis, vais a tener noticias de esta persona, amigos, puede ser a través de la tecnología, porque está el planeta Mercurio aquí, de los viajeros, algunos estáis en otros países, como yo ya sentía con el siete de bastos, y el seis de copas. Amor mío, cuánto te quiero y cuánto me he enamorado de ti. He cruzado un viaje en la distancia sabiendo que yo era para ti algo especial, almas, llamas, gemelas, con esta carta enorme. Y quiero sacar de mi vida lo que no necesite, empujar a otras personas que se desplacen de la mía, porque yo quiero que tú te levantes cada mañana y seas mi sol en escorpio, con toda la verdad absoluta, que pueda abrazarte, sentirte, abrazarte y protegerte, y que cumplamos el sueño de vivir como adultos y poder casarnos con un contrato matrimonial. Y este 2-2-2, si es que lo veis, Aries, algunos sí que habéis sentido que esta persona era de vidas pasadas a través de alguna hipnosis, sueños, meditaciones, habéis visto muchas secuencias numéricas, porque vuestros guías os dicen que sigáis con la certeza, a través de vuestra mente y chakra corona, que esta persona llegó a la tierra como vosotros, para estar juntos. Una gran nostalgia siente por ti. Scorpio, y voy a colocar este 2-2-2, número maestro para vosotros, con boda. Vamos a saber, Aries, ¿qué más te quiere decir esta persona desde su corazón? Aries, ¿qué es lo que siente esta persona? Palabra por palabra, ¿qué sueña contigo? Veamos, Karma y Destino, la Carta de la Justicia, Libra, Arcano Mayor, número 11. ¿Qué siente esta persona especial y qué quiero deciros? Alguien que posiblemente se fue, se distanció, Aries. Aries, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona a Aries desde su corazón? ¿Qué sueña con Aries? ¿Qué necesita decirle esta persona? Promesas, quiero casarme contigo. Finanzas, es un mago, una persona demasiado poderosa, se ocupa mucho de los demás. En este momento estoy enfocado en ascender en mi profesión y conseguir el reconocimiento que he buscado. Mi ambición es tener abundancia en todos los aspectos de la vida. Vosotros lo vais a tener con ese enorme sol y el 7 de bastos. Si tenéis alguna situación que pueda ser difícil, se va a resolver porque vuelve a repetirse el 7 de bastos en la base de la baraja. Algunas personas no quieren que esté contigo, pero creo que puedo arreglarlo. Leo brillando para vosotros en esta lectura. Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. ¿Cuál fue esa canción que os marcó con esta persona? Porque se están sucediendo sincronicidades, no solamente con esa persona, sino contigo. Tú estás viendo algo, su nombre, los apellidos, secuencias numéricas, sueñas con él o con ella. Has tenido una historia de amor asombrosa con las vidas pasadas. Promesas, dos de pentáculos, Capricornio. Perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. Como esa niña o niño os hicisteis mayores y yo os he dicho, para mí tiene más importancia incluso las almas, nuestros pactos álmicos. Y esta persona aún así desea que este sueño se haga real. Karma y destino, número 11 con Libra. Siento no haberte dado razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. Necesita decirte que te ama y que ha entendido durante tanto tiempo lo especial que eres para él o para ella. Y que tú le haces remontar de situaciones que puedan ser muy complejas. Le has dado tanto amor y cariño y quiere también repartirlo contigo y con tus familiares. Ambos podéis tener familias, niños, haberos casado alguna vez y estar con una hermosa familia muy grande. Yo veo hasta nietos, primos, sobrinos. Sois muy acogedores, Aries. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Puede ser un consejo cómo se siente esta persona? Aries, ¿qué le depara esta carta el ermitaño a veces amor estado solo en paisajes nevados? Y yo siento que esta persona con la carta de culpa, siete de bastos, aunque haya tenido familiares alrededor, ha querido recluirse, pensar en lo que debía de hacer mejor con esta estrella que lleva sobre su chacra corona. Y a veces refunfuño, porque soy también un poco obcecado amor y enciendo mi propio fuego para luego poder salir de esta oscuridad y de estos bosques donde yo he estado solo, aunque me acompañasen las personas. No tenía la comunicación suficiente para que entendiesen que era yo en este mundo con esta lata de comida. Es alguien autosuficiente, que puede tener dinero, establecimientos, que ha logrado formar nidos y que es capaz de salir más reflexivo y sabiendo lo que desea con el ermitaño. Número 9 y Virgo, el 9 está en la luna, una persona que sueña con vosotros y aunque haya estado alejada con estas cartas de la justicia, dos de pentáculos, el universo sí que se haya presente para darle noticias y guía a tu persona. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos estas cartas? El paje de bastos, voy llegando hacia ti, tú eres mi reina, Aries, es la que ha saltado para vosotros. Entonces, llego hacia ti con el amor, soy las mismas cartas, el mago, tu paje de bastos, una persona pasional, que se puede considerar, aunque sea adulta, a veces hasta como un niño. Amor, mira cómo voy a llegar con latas de comida, lo que yo he estado haciéndome durante tanto tiempo, solo voy a hacerlo ahora contigo. Amigo, quiero comprar mucha comida para ti, preparártela en los microondas y que hasta un sol esté estallando dentro de este microondas y quiero llegar hacia ti. En los momentos donde tengo intimidad, estoy solo y reflexiono, siempre pienso en ti y me haces feliz, amor, cuando pienso que podemos estar juntos, brotando desde los bastos con Aries, Leo y Sagitario. Alguien que se acerca con noticias y una máquina, porque este microondas hasta tiene un móvil. Amigos, yo soy el mago, Virgo, Géminis, Planeta, Mercurio, desde el infinito y el dos de pentáculos, nosotros nos amamos. Podemos tener confetis, tirar muchas bolas o poner globos de colores enraizándolos en bastos y árboles en nuestra gran boda nupcial. Amor mío, ¿qué crees que no puedo hacer? Vais a tener noticias de una persona que es excepcional, muy fuerte, con estos colores amarillos, radiantes del sol y amor, aquello que no pudo ser entonces porque tal vez no pudimos estar casándonos o nos separamos alguna vez. Quiero que sepas que yo te quiero. Y dentro de estas cajas que pone sucio, podemos crear nuevas plantas que crezcan en todo nuestro entorno. Tengo botellas que si yo las tirase al mar, recibirías con pasión todo lo que yo te amo con este león que está dentro. Y hay huevos fritos, amigos. Es una persona a la que le gusta mucho la comida y tal vez la naturaleza, las plantas. Quieres tallar en felicidad con estas cartas con tantos confetis y fiesta. Reina de bastos, tú eres la reina de bastos. Aries, es tu signo. Eres una abeja madre, una matriarca, la que está en tu casa, la que organiza todo, la que tiene a toda su familia a su alrededor y todos reciben buenos consejos de ti y los alumbras para que tomen más iniciativas, hagan negocios, cuidas de tus hijos y todo estás alumbrándolo. No solamente en lo amoroso, sino en lo material. Quiero que mires hacia el frente cómo estáis en esta situación porque hay una persona que llega por ti muy directamente, caballero de espadas, géminis con influencia de Tauro. Amor mío, voy a llegar como un guerrero antes de que otros lo hagan porque podéis tener otros pretendientes, pero esta persona se considera un auténtico rey. Y llegaré regalándote corazones a través de los whatsapp mensajes. ¿Recuerdas esa canción que yo te dediqué? Ahora quiero decírtelo y cuanto más me apresure llegue hacia ti, mejor. Tú estás en este trono tranquila. Quiero que esperes con la fuerza de las salamandras que tú inspiras en el tarot, Aries, y que estés recibiendo todas las bendiciones del sol y del amor que llega para ti. Porque en el terreno económico también vas a tener abundancia. Voy a colocar tu caballero de espadas que llega para rescatarte hasta en tus balcones o ahora mismo a través de los whatsapp, como lo hagáis. Voy a cantarte, amor. Desafío al mundo y al destino. Y sé que nuestro amor sí que está en este infinito, como en las vidas pasadas y las almas y llamas gemelas. Dejaré Aries en esta carta hermosísima de la reina de bastos. Puede ser que hace poco vieses abejitas, algún insecto, flores alrededor. Vuestros guías y los animales también son tótems. Y os dan noticias. Buscad los significados de todo aquello que veáis, de los números, de símbolos. Y colocaré Géminis en este caballero de espadas. Porque viene con un corazón muy amoroso. Es muy guerrero. Nunca se cansa de lo que tanto quiere con este mago. Recuerdo hasta nuestros antiguos tiempos. Y desde ahí yo hago crecer las plantas. Mirad, es asombroso. Yo creo, desde arriba hasta abajo. Decidme Aries en comentarios en qué coincide con vuestra historia de amor. Es hermosísima esta lectura. Y yo sé que vais a recibir este corazón hasta con forma de emoji. En muchos whatsapp, aplicaciones sociales o donde estéis. Hay alguien que absolutamente os venera. Y os ve como esa reina o como ese rey. Porque estoy hablando de una energía. Mirad lo que hace la abeja madre. Gracias de nuevo. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados. Y cuál es esta historia de amor. Estaré para vosotros. Responderé cuando pueda. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y tomad este mensaje tan grande de amor. Y colocaré todos los signos de fuego en el paje de bastos. Algunos sí que tenéis niños y una gran familia, como yo os he dicho. Decidme todo lo que sintáis. Y nos veremos en la próxima lectura. Gracias a todos de corazón. Aries.